Noticias en tiempo real. La superintendencia del sistema financiero acaba de dar una conferencia de prensa anunciando que a partir de mañana se hará la devolución del dinero a un nuevo grupo de personas estafadas por COSABI. Como siempre vamos a enviar un mensaje a todos los ahorrantes de la cooperativa Santa Victoria, conocida como COSABI. El primer punto que queremos comunicar a todos los ahorrantes es que a partir de mañana, miércoles 22, vamos a habilitar la devolución de los ahorros a la tercera capa. Esta tercera capa comprende a las personas que tienen cuentas cuyos saldos de depósitos totales suman 3 mil dólares o menos. Si tienen cuentas que totalicen esa cantidad, pueden presentarse a solicitar la devolución, tal como se ha venido haciendo con el resto de las capas. Es importante recordar que la información que hemos utilizado para estar haciendo esta programación de devolución de dinero corresponde a los saldos de los depósitos totales reflejados al 10 de mayo en la base de datos de la cooperativa. Asimismo, es importante aclararle a los asociados de COSABI que en el caso de los depósitos a plazo, la devolución la vamos a activar cuando estos depósitos a plazo lleguen a su vencimiento. Porque como les decía yo en la primera conferencia, el dinero que se ha captado en depósitos ha sido colocado en créditos. Entonces tenemos que esperar que estos depósitos a plazo venzan para que puedan ser exigidos. Como siempre, estamos habilitando únicamente la agencia central ubicada en Gabriela Mistral con el horario de 8 y media a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 y media a 12 del mediodía, los días sábados. Pueden presentarse las personas que también calificaban en la capa 1 y la capa 2, es decir, personas cuyos saldos de depósitos totales suman $1,000 o menos, o personas que tenían cuentas por $2,000 o menos. Vamos a continuar atendiéndoles. Las personas que también tienen deudas adquiridas con COSABI, es importante reiterarles que deben continuar cumpliendo sus obligaciones. Como les explicaba yo en la primera conferencia, una persona que ha tomado un crédito, pues ha tomado una responsabilidad ante la cooperativa, ante el resto de asociados de la misma. Entonces ese cronograma de pagos continúa siendo exigible. Y si tienen alguna duda, si quieren hacer un pago anticipado del crédito que tienen, pueden abocarse a la agencia central. Finalmente, es importante que todos los afectados tengan paciencia, ya que le reiteramos que estamos haciendo todos los esfuerzos y estamos trabajando arduamente para asegurarles la devolución de sus ahorros. Muchas gracias. El diputado William Soriano se expresó sobre este caso en el programa. Las cosas como son, pidiendo que se investigue a todas las cooperativas del país. Lo que pasó es muy grotesco, es aberrante. Ver cómo un grupo de directivos anunció no solo el dinero que generaban los depósitos de los ahorrantes. Porque aquí hay que diferenciar dos cosas. ¿Verdad? Sí. Hay que diferenciar dos cosas bien claras, Natán. El faltante es de las ganancias que generaban los depósitos. Según he logrado comprender yo con la información pública que todos tenemos. De ese dinero se perdió, a través de robo, 25 millones. Por eso la superintendencia del sistema financiero ha sido bien enfática en que hay fondos suficientes para devolverle a todos los ahorrantes el dinero. La superintendencia no se va a inventar dinero. Entonces, ellos garantizan de que hay fondos suficientes para hacerle la devolución efectiva a todos. Y comenzaron con un proceso escalonado. En categorías de cero a mil dólares, de mil dólares a dos mil dólares. Hoy a las cinco de la tarde van a dar una nueva postura, un anuncio nuevo. Me gustaría también conocer ese anuncio más tarde. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde ellos van a dar una postura, una conferencia de prensa sobre cuáles van a ser los siguientes pasos. Ahora, hay que devolverle el dinero a todos y cerrar esa cooperativa. Y no solo eso. Hay que auditarla a todas. ¿A todas? A todas. A todas y el que haya tocado un centavito. Mientras tanto, la oposición desconfía del trabajo de las instituciones del gobierno. Eso del sistema financiero o el Banco Central de Reserva pueda hacerle frente a los retiros de depósitos y de ahorros superiores a los 10 mil dólares. Creo que lo que van a llegar es hacer estos reintegros de mil, dos mil, tres mil, hasta llegar a 10 mil dólares. Fuera de esos 10 mil dólares, creo que la cooperativa no tiene la liquidez, la reserva de liquidez suficientes para poder hacer esas devoluciones por muchas razones. En primer lugar, porque tiene muchos créditos que difícilmente se van a recuperar, como es el crédito que tienen con las alcaldías, los 21 millones que tienen las alcaldías. En segundo lugar, porque lo que han inmovilizado en inmuebles, supuestamente propiedad de la cooperativa, no es tan fácil convertirlo de la noche a la mañana en dinero contante y sonante para poder entregar ese dinero. Y la más importante es porque tienen una cartera de créditos bastante alta y es personas que en ese momento, frente a la crisis de liquidez que tienen, no están pudiendo retirar esos depósitos o esos ahorros para sus negocios y sus negocios están cayendo en liquidez, en disminución en la producción, disminución en las ventas y van a caer en mora. Y por tanto, esos créditos no los van a poder recuperar, sino que van a caer en la categoría de irrecuperables y van a tener que llegar a un proceso de saneamiento. Varias personas me han escrito y me han dicho, mire, a mí me pasó esto en tal cooperativa que es del oriente del país, otras personas de una del occidente del país y así. Entonces, hay realmente un problema en nuestro país respecto a estas cooperativas. Y la forma también de solventarlo es ponerle estos candados. Pero si no quieren estudiar estas leyes o estas reformas de ley que la misma superintendencia ha presentado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a decidir hacerse del ojo pacho y dejar que se sigan estafando a la gran cantidad de salvadoreños que ponen su dinero, porque permítanme, hay muchas personas de la tercera edad que están poniendo su dinero ahí. Hay personas que su familia que vive en los Estados Unidos, que les ayuda, les dicen, vaya, mira, esto te va a ayudar para que tú puedas crecer un poquito económicamente y que la gente de esas se compra sus medicinas. Toda esa gente también ha quedado estafada y ha quedado la pobre persona sin saber qué va a pasar con su dinero, con sus ahorritos, que ese es lo lamentable, ¿no? Y familias, mujeres viudas, que yo les decía, que me escribían y me decían, mire, yo perdí todo el dinero de mi esposo. Me contaba alguien a quien yo aprecio mucho y que es un buen amigo. Mi suegra me dice, invirtió ahí 100 mil dólares, puso de sus ahorros, de su familia, con la finalidad de hacerse de una casita para ella, y lo perdió. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Y entonces tú crees que, voy a insistirte en esto, porque hay reacciones de la gente que creen que el gobierno va a solventarles, devolverles ese dinero. ¿Es así, Marcela? Es que el gobierno y es que el presidente va a decir, la persona de esos 100 mil, mire, no se preocupe, aquí están los 100 mil, aquí están, no se preocupe. Pero, ¿y de dónde van a sacar esos 100 mil dólares? No le van a poder responder. Ese es el problema. Entonces, la gente tiene que darse cuenta, mire, dejen el fanatismo. Yo entiendo que uno tiene preferencias por colores partidarios, y eso está bien. Todas las personas tienen derecho a tener un partido político, pero sean analíticos y críticos. Y dense en cuenta de aquellas cosas que no se están haciendo bien, de aquellas cosas que definitivamente pudieron evitarse si se hubiese hecho un trabajo en conjunto la superintendencia del sistema financiero. ¿Qué pasa con el INSAPOCOP? ¿Dónde está en todo este problema? ¿Por qué? Ellos trabajan y ven el tema de las cooperativas, pero en este caso no han resuelto el problema o no se resolvió en el tiempo que debía de hacerse. Y por eso fue que en la superintendencia también se hicieron estas reformas que se presentaron ante la Asamblea y que la Comisión Financiera, a pesar de haberlo recibido ahí en el seno de la misma comisión, decidió hacerse del ojo pacho y no estudiar estas reformas que pudiesen dar herramientas legales y un candado para que esto no se siga. O sea que la superintendencia llegó con esa idea. Llegó a la Comisión Financiera y presentó estas reformas. Eso fue en 2022. ¿Y de eso no pasó? No pasó. ¿Y crees que eso hubiese ayudado a que...? Mire, eso ya estaba hecho, ¿verdad? Eso no había... Ya eso de ese desfalco ya estaba planeado por parte de ellos desde hace años. Eso ellos lo tenían claro. Bueno, si no le digo que se dieron cuenta porque lo querían hacer banco, tenían años maquillando los estados financieros, pero ¿por qué la superintendencia también no hizo su trabajo y revisó realmente, a par del ISAPOCOP, todas estas instituciones? Las autoridades sabían de esto. Las autoridades sabían de esto y decidieron actuar hasta este año, ¿verdad? Con la protesta ciudadana. También con la protesta ciudadana, por supuesto. O sea, eso fue lo que los obligó. Mire, yo le digo una cosa. Si no hubieran salido algunos salvadoreños en las redes sociales diciendo que les habían robado su dinero, que solo les estaban permitiendo... Desde enero solo se les estaba permitiendo a las personas retirar cierta cantidad semanal. La gente no podía retirar su dinero. Mucha gente quiso retirar su dinero. Desde el mes de enero le decían que no, que solo podían retirar, no sé si, 1.800 o algo así mensuales. Semanales, perdón. Entonces, esta gente no pudo saber y no pudo tener su dinero durante todo este tiempo. Y esa fue la gente que alzó su voz, que decía dentro de las redes sociales que estaba pasando todo esto. Y a raíz de esto fue que decidieron hacerlo público. Y decir, ah, no, mire. Entonces, pero la gente... No, si estaban trabajando desde hace meses, realmente dejaron pasar mucho tiempo. ¿Cómo es? Le voy a preguntar algo. ¿Por qué la cabecilla de esta institución salió huyendo? Algo tenía que saber. Le pitaron. Le dijeron, andate, vamos a intervenir. Eso es lo que pasó. Eso es lo que la gente debe de darse cuenta. ¿Por qué está afuera? Pero mire, el desgraciado se va y deja a sus papás ahí fregados. Entonces, ¿qué pasó? Se criterió, fue el que sopló y contó. ¿Qué pasó? La gente necesita saber eso. Pero más que tenerlos responsables y que estén presos, la gente quiere tener su dinero. Porque ¿de qué le sirve que alguien esté preso si no van a tener su dinero en la casa? No me refiero a que lo tenga guardado en la casa, sino que me refiero a su dinero, lo que les corresponde, lo que han trabajado por años, lo que sus familiares le han ayudado para que esta persona pueda salir adelante. Todas esas cosas. La gente necesita tener respuesta. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campanita.